Revenir con un discurso político no tiene ningún sentido ante quienes saben perfectamente bien que la expresión oral es una forma indiscutible de comunicación, pero sabiendo del tema yo prefiero escucharla. Solo quiero comentar que yo me imagino un gobierno como el que seguramente vamos a tener, donde me tocó en alguna otra administración estar y sentí o siento que íbamos muy bien, se publicaban libros, se grababan discos, se hacían presentaciones, se utilizaba este espacio para presentaciones de la sinfónica, muchas expresiones artísticas plásticas. Tenemos que hacer esto, lo único que sé, porque el potencial que tenemos en Oaxaca al respecto no es un potencial para tenerlo guardado ni disfrutado entre nosotros, es un potencial que tenemos que compartir con todos porque debe ser patrimonio de todos. Entonces yo prefiero el día de hoy escuchar y si me permiten al final hacer alguna reflexión y algún compromiso, eso me ayudaría mucho. Gracias a todos los que están, todas las que acompañamos el día de hoy, gracias por esta convocatoria, a todos muchísimas gracias. Vamos a escuchar. Gracias.